Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Y hoy, como otro día, estamos explicando, esta persona que tengo acá hizo el mejor deal del año, el mejor. ¿Y qué hizo? Para aquellos que están conectándose ahora mismo, compró una casa y solo tiene que pagar $350 dólares de mortgage. ¿Cómo lo hizo? Manténgase conectado que le vamos a estar explicando cómo exactamente él lo hizo. Hoy le estoy entregando la llave dorada, la llave dorada. Ay, mi madre se me quedó en carro. Ahora la voy a buscar corriendo rapidísimo porque así sabemos todas las cosas en Facebook. Le voy a entregar la llave dorada. ¿Y qué es lo que, cómo hizo que él pague $350 dólares? Bueno, mi nombre para aquellos que me están viendo ahora, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su Real Estate hispano acá en Las Vegas. Y bueno, Oscar se encuentra acá en Las Vegas, un emprendedor latino, aquí orgullo, padre de dos hijos. Acá, precioso los hijos, muy educado, uno de los hijos más educados. Ojalá que yo pueda criar a los hijos como lo está criando Oscar acá. Y el caso de Oscar, ahora voy a compartir acá en lo que voy a buscar mi llave dorada. Ahí le voy a estar explicando y él va a estar acá, les va a explicar cómo él está pagando $350 dólares, nada más, por un mortgage de su casa que acaba de comprar y le voy a estar entregando la llave. Ahora, espérenme aquí un momentito, Oscar, que voy a buscar la llave dorada que se me olvidó. Esta casa que están viendo acá, esta casa es la que está comprando Oscar y está pagando $350 dólares por su móvil. ¿Quién paga $350 dólares donde los precios están yendo para arriba? Acá estoy buscando la llave dorada. Espérense un momentito. Para aquellos que dicen, oh, él siempre da la misma llave, no. Acá, todos mis clientes, ups, todos mis clientes agarran sus llaves porque tengo muchas llaves para dar. Así que si usted está viendo y quiere un día agarrar una de estas llaves, pues venga, no es la misma. Siempre hay una diferente, la llave de oro, es la que le vamos a estar entregando a Oscar. Y como le digo, esta casa que están viendo acá es la que está comprando Oscar. Tiene una casa con cinco cuartos, con cinco cuartos, tiene un patio grandísimo. Déjame ver si me puedo enfocar. Acá está la casa, ya es oficial, está en su nombre. Oscar, esa casa la está comprando él y solamente tiene que pagar $350 dólares. Si usted quiere saber cómo es que Oscar lo está haciendo, pues ahora le vamos a estar explicando detalle por detalle de cómo esto es posible. Estamos aquí a la sombra porque está en las vegas ahora, más de 100 grados Celsius. Y hoy le voy a estar dando la entrega formal de la llave. Para aquellos que no conocen, cada vez que yo vendo una propiedad, le hago la entrega formal porque este es uno de los mejores de los momentos que uno tiene en su vida, ¿no? La compra de una nueva casa. Y no solamente Oscar está comprando una casa para sus hijos, en el cual adentro, ¿cuántos cuartos tiene adentro Oscar? Cinco cuartos. Cinco cuartos. Y aparte, tenemos un estudio. Tiene un estudio. El estudio es el garage que ya la está comprando así. Y la está comprando, y aquí le enseño, aquí está el contrato, el contrato donde él está comprando esta casa. Y ya con un contrato de que el Tena está pagando $750 dólares. ¿Cierto, Farto José? Sí, es cierto. Aquí está el contrato, como ya le digo. Aquí hoy vinimos a ver a los dueños, a los Tena, a los inquilinos que estaban en la casa. Y aquí está, ya Oscar está comprando una casa. Oscar, ¿cómo fue el deal que hiciste? ¿Cuánto estás pagando por esta casa? Ah, 100. ¿En el mortgage? En el mortgage, $1,100. Unos $1,100 aproximadamente, ¿verdad? Unos $1,100 aproximadamente, sí. Ajá, y entonces la compra es con un estudio hecho, que tiene ya su cuarto, su baño, su aire acondicionado, independiente. Tiene su Londria adentro. Sí, lo tiene. Ajá, y ya tiene un inquilino adentro. Ya lo agarraste con un contrato y todo. Sí. Entonces ese inquilino te está pagando... $750. $750. Lo cual te hace que tú tengas que pagar al mes... Como $300 dólares. Alrededor de $300, $350 dólares aproximadamente. What a hell of deal. ¿Quién gana ahora? ¿Quién puede hacer? Y eso solamente lo hacen las personas que tienen... Las personas que tienen... Casas. ¿Antes cuánto usted pagaba? Usted pagaba renta, ¿verdad? $800 dólares. $800 dólares. Bueno, que hoy por hoy todavía es una buena renta, ¿me entiendes? O ahora tiene que pagar, pero ahora está comprando casas y tiene que pagar $350. Solamente lo pueden hacer las personas que tienen celebro... Amin, Amin, todos tenemos celebro. Discúlpame, no quiero ofender. Pero quiero decir que piensan un poquito más allá. Piensan con la mentalidad inversionista. Piensan cómo pueden salir mejor. Todo esto es el país de las oportunidades. Y él está comprando esta casa y solamente va a tener que estar pagando $350 dólares cada mes. Los otros días... Los otros días... Hay una persona que dice... Sí. Me hizo un comentario. Me dijo... Sí, cuando tú compras una casa, la mayoría del dinero te va al interés. Es verdad. O sea, cuando usted compra una casa, los primeros años, el dinero va al interés. Pero cuando usted está rentando esos $802, va directo a la basura, completamente. So, en 30 años, no merezco. Si usted sigue pagando lo que le dicen ahí que tiene que pagar, usted va a pagar eso lo que ha costado. ¿Cuánto costó esta casa, Oscar? Ah, $216,500. ¿Quinientos? Sí. So, esta casa costó $216,500. Pero Oscar tenía un dinerito guardado. Entonces pagó... Tomó un préstamo solamente de $175,000. ¿Verdad, Oscar? Sí. Correcto. So, invirtió en eso, es su dinero para... Bueno, ¿para qué lo quiere el banco? Si lo que le paga el banco de interés es nada. Ajá. Entonces, lo invirtió, compró su casa, tiene un pago pequeño de unos $1,100 ahora. Ok, en este caso, es un pago pequeño, unos $1,100, para que tengan una idea, con $175,000, como está el interés en este momento. Pero, ahora, Oscar, porque ahora, mira, está la gente positiva como Oscar, que yo me quito el sombrero con él, con Oscar, que hay otras personas que dicen, oh, los intereses están subiendo ahora mismo, no se puede comprar, no puedo afrontar una casa. Oscar, sin embargo, mira, mira, Oscar. Oscar está comprando una casa donde está poniéndole solamente $350,000 o $300,000 cada mes para poder ir en su casa. Invirtió su dinero, ¿en dónde? En algo sencillo. Caballero, mira, yo compré mi casa y yo no tuve, a mí, yo tuve que pagar, no había ningún programa, porque ya el programa de los $20,000, olvídese el programa de los $20,000, los programas que hay ahora mismo, ahora están más malo, que el interés te lo suben, al final te regalan el dinero, pero te lo van a cobrar a la larga con el interés. Usted tiene que reunir dinero, yo reuní mi dinero para comprar casa, eso no es otra cosa. Y lo que sí es cierto es que el precio va a subir. Yo tengo una cliente ahora mismo que compró su casa el año pasado, en el 2017, y su casa, me llamó Juan Carlos, ¿cuánto vale mi casa? Yo estuve sacando los números. La casa está entre $180,000 a $195,000, casi $300,000 dólares. Esa persona le puede sacar en un año unos $60,000, $65,000 dólares en una casa en un año. No quiere decir que todas las casas sean así, pero si usted se da cuenta que usted pone su casa, compra su casa, la pone en la venta de un año, le puede estar sacando buen dinero. Ahora, si usted tiene su renta ahora mismo, usted que me está mirando y está rentando, oh my God, no lo puedo creer, todavía que con toda esta oportunidad, porque todavía el mercado, aunque esté con todo y los precios para arriba, los precios siguen subiendo y los pronósticos que van a seguir subiendo. Hay tantas, los otros días estaba poniendo ahí, he puesto algunos, chequeé algunos de los reportajes que está dando Fox, Review, Journal, todas estas fuentes de información de Las Vegas, están dando las noticias. Usted tiene que leer las noticias, usted tiene que saber cómo hacer dinero, ir leyendo las noticias. Si usted se da cuenta cuántas unidades, cuántos edificios, lo que es el Drew, que era Fontaine, creo que es como se llamaba antes, no recuerdo bien, el Hotel Azul que está grandísimo ahí en las tres, lo están poniendo, ese hotel lo van a renovar para el 2020. Está el estadio que va a salir en el 2020. Enfrente del Wynn, el Wynn tiene unos 19 billones. Entre todas las cosas que se están haciendo, entre unos 19 y 21, BB con B, se están invirtiendo ahora mismo en Las Vegas, en frente del Wynn. Enfrente del Wynn se está haciendo una construcción nueva. Todos esos hoteles son millonarios, gente que son, piensa usted, usted está comprando su casita, hay gente que está invirtiendo en Las Vegas, porque ven el futuro que va a tener Las Vegas, el estadio, y mucha gente de California, de Texas, están viniendo. Tengo, puse los otros días también un video que estaba hablando sobre un cliente que tengo acá. Gracias a todos los clientes, gracias Oscar, de nuevo, no lo dije, por compartir esta experiencia, porque así personas que están mirándonos ahora mismo, puede dárselos, bueno, él lo hizo. Aquí está, son gente reales, gente, mira, aquí están sus hijos. Son gente reales, son gente reales que están haciendo negocios. Y usted está mirando este video, y bueno, ¿qué estoy haciendo? Cada vez estuvo el programa a los 20 mil y no me llamó. Estuvo una cantidad de programas, una cantidad de oportunidades, y va a seguir, va a seguir subiendo los precios. Eso, eso, por ahora se lo puedo garantizar. No sé cuándo, un año, dos años, tres años, no sé cuánto, pero, ya le estoy poniendo un ejemplo de una de las personas que ha comprado casa el año pasado y le está ganando más de 40 mil dólares a su casa. Solamente se hace cuando usted deje de estar mirando este video y empiece a marcar mi número. La información es completamente gratis. Deje de estar pasivo detrás de la cámara y empiece a marcar el número. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer dinero? Hoy también estaba hablando con un cliente que también estaba en contrato y estaba pensando, mi cliente gana, bueno, no estoy mencionando nombres, pues ella me está mirando en este momento, mi cliente gana 71 mil dólares al año, 71 mil dólares al año. Pero, dice, bueno, ¿y dónde está el dinero? Todavía no tengo dinero para poder comprar la casa. No entiendo dónde, todavía se me estaba diciendo, Juan Carlos, yo no sé dónde va mi dinero. Pero les cuento algo, el promedio, el promedio de salario en Las Vegas está entre 30 mil a 40 mil dólares. Sí, es cierto. ¿Me entiendes? So, el problema es que a veces las personas no saben cómo financiarse, cómo ahorrar dinero porque voy a ganar. Y no es eso, no lo culpo a él, no, pero hay gente que, hay doctores que todavía no tienen muy buen crédito. Porque según, mientras más, ¿cómo mis gastos van? Mientras más cobro, pues mis gastos van siendo más altos. ¿Ok? So, ¿cómo planificarse la casa? Es uno de los, de los divas. Si usted se calcula, yo le estuve calculándole hoy, usted gana 50 mil, lo hice en la calculadora, por eso lo tengo ahorita, estuve hablando con él en la mañana, todavía tengo ese número en la cabeza. Si esa persona que, 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 que compró el año pasado, este año va a vender, va a vender en, eh, compró el año pasado en 230 mil, este año puede venderle y sacarle 60 mil dólares. No, vamos a poner 60 mil, hay casas que han subido 40 mil solamente. So, vamos a poner un promedio de 50 mil. So, si usted multiplica esos 50 mil dólares, es lo que le subió su casa en un año, de 2017 a cada año, es un poquito quizá. Pero bueno, usted calcula, vamos a poner 50 mil promedio. Que esté subiendo las casas, algunas de las casas en, no todas las casas son así, voy a clarificar, pero, algunas que son más y otras que son menos. Pero usted, dése cuenta que las casas, están subiendo entre 40 mil y 50 mil dólares. Usted divide esos 50 mil, que fue el cálculo que le hice, coge 50 mil, lo divide entre 12. Está dando 4 mil 166, no se nos vio los números, los marqué hace poquito. 4 mil y algo que está subiendo las casas por mes. Por mes. Está subiendo. So, si usted, si usted multiplica eso, no, porque todavía no tengo el dinero y no puedo, no he podido ahorrar el dinero para comprar y ponerlo. Ya no hay programa de los 90 mil. So, esos 4 mil, le dice, no, en 3 meses yo tengo mi dinero. Miren, 3 meses que usted espera para tener su dinero, son 4 mil por 3, son 12 mil, alrededor de 12 mil dólares que ya subió su casa un poquito más. So, usted está reuniendo, para 6 meses está reuniendo unos 12 mil dólares y no se da cuenta, Emil, usted lo que tiene que reunir son como 5 mil dólares para 3 meses, 5 mil o 6 mil dólares. Sin embargo, usted va a esperar 3 meses donde su casa va a subir 12 mil dólares más. So, tiene que, tiene, yo le digo, vamos, vamos a pensar financieramente. Los números están ahí, no estoy, son personas reales. Yo comparto, bueno, le pido permiso, el no pedir permiso para esta historia que estuve haciendo de los números de la persona, pero no estoy mencionando el nombre. Los números son reales, los números, usted está dejando de ganar. Si usted compra con su dinero, no tiene que estar 2, 3 años ni 3 años como aquellos programas que te exigen cosas. Tiene que, no puede refinanciar en 2, 3 años. No, 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 usted compra con su dinero, usted puede vender cuando le hizo dinero aquí a 2 años. Yo espero, yo estoy, yo estoy comprando casas, estoy, estoy pensando en comprar casas porque todavía van a subir. Y la casa, mucha gente dice, bueno, y respeto, ¿no? La casa es para sus hijos, la casa es para tener una familia, pero la casa es una fuente de dinero. Oscar está haciendo dinero con esa casa que acaba de comprar. Oscar, déjame darle la alfa, nuevamente. Ok. Pues muchas gracias por comprar, confiar en nuestro equipo. Si usted quiere, si usted quiere, Oscar, ¿quiere decir algo? Gracias, gracias, gracias. Es un poco, un poco tímido, Oscar, pero, pero le doy las gracias por, por confiar en nuestro equipo. Todo estuvo bien. ¿Cuánto le pagué yo a usted para que dijera y para que compartiera? No, 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 no. ¿Usted tuvo que pagarle algo yo para que usted comprara conmigo? No, 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 de ninguna manera, todo estuvo bien. Ajá. Todo estuvo bien. Oscar, fuimos a ver, si estuvo, fuimos a ver varias casas. Sí, tuvo muchas. Y el mercado sí estaba caliente, sí hubo que ir al dinero por arriba a la casa, sí hubo que ofrecer, eso sí lo podemos compartir, no es mentira, todo aquí se habla transparente, no es mentira para nadie que el mercado está bien caliente y que tenemos que poner, si queremos la casa con el buen dilo que usted tenía, tuvo que poner su dinero por arriba de lo que estaba en el mercado, ¿verdad? Sí. Pero, pero tiene, al final el resultado es lo que vale, caballero. Oscar está pagando una casa ahora donde tiene que poner 300 a 350 dólares mensuales, eso es lo que vale, no importa lo que tuvo que hacer para comprar la casa, el problema es que usted que está mirando ahora, o alguno de ustedes que está mirando ahora, está todavía pagando renta y aquellos que están mirando ahora y están pagando renta, su solución está en marcar un número. Su real estate, Juan Carlos Carrera acá en Las Vegas, su realto hispano donde todo, su prestamista hablaba español, inglés, español, español, todas las personas en título cuando fue a firmar, bueno a la mujer se hablaba inglés, pero bueno yo estuve ahí con usted y ahí lo llevo de la mano, con todo el proceso hemos tenido que lidiar con varias personas y bueno yo he estado ahí siempre de la mano con usted, ahora Oscar tiene un ostena, salimos ahora de la casa donde el ostena tiene que salir, sí, el proceso no es tan bonito como se lo pinta la gente, no te estoy poniendo aquí todas las cosas fáciles, te estoy diciendo todo como es, Oscar ahora tiene que lidiar con ostena y tiene que salir, sí, pero al final Oscar va a tener un pago de 300, 350 y eso es lo que cuenta, esa es la mentalidad donde tiene que ver cuál es el resultado final y cueste lo que cueste lo vamos a hacer, ¿verdad Oscar? Sí, claro. Lleva sacrificio, pero el resultado, el resultado vale la pena, vale la pena, sí. Bueno, ya pare de hablar, Oscar se tiene que ir y yo tengo otro cliente que atender, pare usted de ver este video y póngase a marcar el número, si usted está pensando hace rato qué debo hacer, confíe, nuestro equipo está preparado para atender, para atenderlo a usted y decirle qué tiene que hacer, la respuesta es no le va a costar nada, no tiene nada que perder, vaya porque cuando hay mucha gente que me llaman todos los días y no están preparados, no están preparados para comprar, o porque es el crédito, o porque es los taxis que no lo hizo bien, o porque no tengo dinero, so, llame para que sepa cuánto tiene que tener de crédito, cuánto está, cómo tiene que haber reportado sus taxis, si no lo ha hecho, qué tiene que hacer, no se hace de un día para otro, ok, tiene que prepararse y lo mejor es llamar, la llamada no cuesta nada, todo gratis, ¿me entiendes? So, bueno, sí, que tiene que pagar la casa y que tiene que venir con su dinero, bueno, sí, pero es el deal, ¿no? Tiene que poner un dinero para ganar dinero, esa es la matemática, pero bueno, nada, que tenga muy buena tarde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy surrealista y aquí en Las Vegas y nos vemos en el próximo video, ¿cómo? Otra gente del lado de acá de la cámara está haciendo dinero, mientras que ustedes todavía, aquellos que están mirando ahora y todavía estamos rentando o estamos no ganando el dinero, ¿qué tenemos que ganar? Bueno, nada, y para aquellos que están viendo y tienen su casa, no esperen, no esperen a que haya un 2006, 2007 que se cayó el mercado, un 2008, compren ahora, vende ahora, disculpe, que yo tengo mis compradores que están dispuestos, Oscar dio dinero por arriba de su bolsillo porque están preparados, porque quieren su casa, porque quieren un buen deal y un buen deal cuesta dinero, ¿ok? So, así están los compradores, vende ahora, que es su oportunidad, es el mejor tiempo para vender y es un mejor tiempo para comprar, ¿ok? Ahora todavía las personas pueden afrontar, yo creo que unos meses más del año que viene, no le aseguro de que sea el mejor momento para comprar porque los intereses van para arriba, los precios van para arriba y la persona que tiene entre 30 y 40 mil dólares que gana, no, no puede, no puede afrontar un pago, así, solo el punto. So, que nos vemos en el próximo video, que tenga usted muy buena tarde y mi número es, de nuevo, 702-788-8844, está ahí arribita, ahí arribita, toda mi información para que usted y yo podamos hablar y ponerlo en un deal como este, ponerlo acá, de atrás de mi cámara. Que tenga muy buena tarde. Bueno, bye. Ups, los muchachones, muchachones, ahí, cierro, y esto, ¿qué pasa?